Podría decir que Paula, cuando ha estado con Eduardo Rabanal, ya no se enfocaba mucho en el sentido de estar 100% en la agrupación, ¿no? Hay personas que ni siquiera tienen que hablar del soporte que doy o de lo que me espera a futuro. Esto se va a poner feo. Eduardo Rabanal se picó y decidió pronunciarse luego de que el último miércoles se cuestionara su extraño vínculo con Son Tentación. Son Tentación se desintegraría porque Eduardo Rabanal, pareja de Paula Arias, asumió el cargo de manager. Es así que usando sus redes, el expelotero decidió callar bocas y revelar su verdad. Voy a pronunciarme por primera vez después que sacan una noticia de mala información e intención. En ningún momento he tenido la idea ni la coyuntura de cambiar lo que siempre he hecho y que todos conocen. Siempre me he mantenido al margen de un montón de titulares para no crear un show mediático, pero hay personas que ni siquiera tienen que hablar del soporte que doy o de lo que me espera a futuro. Las personas que están cerca del entorno de mi pareja conocen muy bien lo que está pasando en estos momentos y la clase de comportamientos que le están demostrando. Solo les digo que lo que he ganado yo toda mi vida ha sido con mi propio trabajo y no a costas de nadie. Nunca me he enriquecido a costa de otra persona y he pagado mal. Tiempo al tiempo que se darán cuenta y espero que ahí sí existan titulares grandes de qué clase de gente son a las que se les da cabida. En un mundo tan pequeñito, el juego de las escondidas no existe. Pero esto no fue todo, ya que en otra historia, el socio de Paula Arias también dejó este otro misil. El fracaso existe en mentes débiles, el intentar es parte del proceso para triunfar. No hay mal que por bien no venga, siempre y cuando nos quitemos la venda de los ojos. No hay aquel peor ciego que no quiere ver. Pero no solo Rabanal se ha desligado de la agrupación de su actual pareja, pues Paula Arias dio a entender que esos rumores llegan gracias a cierto grupo de malintencionados que la quieren ver mal. Quieren involucrar, manchar la trayectoria de su intentación involucrando a una persona que no tiene nada que ver por ser solamente mi pareja o tratar de bajar mi agrupación de esa manera. Pero ¿cuál será la verdad de la milanesa? ¿Acaso estamos siendo testigo del declive de una de las agrupaciones salseras femeninas más representativas de nuestro país? Saca tu propia conclusiones. Podría decir que Paula, cuando ha estado con Eduardo Rabanal, ya no se enfocaba mucho en el sentido de estar 100% en la agrupación, ¿no? Hay personas que ni siquiera tienen que hablar del soporte que doy o de lo que me espera a futuro. Esto se va a poner feo. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!